Marbella se muestra satisfecha de su paso por Fitur. Celebrada en Madrid entre el pasado 18 y 22 de enero, el municipio contó con el doble de espacio que en la pasada edición. 146 metros cuadrados distribuidos en dos zonas diferenciadas, áreas comercial y de trabajo en las que se mantuvieron. 50 reuniones con empresas de los sectores de lujo, hoteles, golf, aplicaciones móviles y nuevas tecnologías, tur operadores, emisores de viajeros a España, prensa especializada, sectores turísticos complementarios y eventos. Cinco jornadas de actividad intensa con 14 presentaciones de promoción turística sobre actos que tendrán lugar en nuestro municipio, relacionados con la ciudad, como destino nupcial, con la primera Copa Intercontinental Marbella Ceuta y la Global Gift Gala, entre otras. Además de la gala previa al inicio de Fitur en el Teatro Real de Madrid, ante la asistencia de 150 personalidades de todos los ámbitos. En definitiva, proyectar en España y otros mercados internacionales la oferta turística de Marbella. Y es que la feria madrileña suscita una importante afluencia de público. Total de participantes, 244.972, un 6% más que el año pasado. Turismo también ha iniciado nuevos contactos con Marruecos, enfocados al turismo de alto poder adquisitivo, cerrado viajes para prensa especializada y avanzado en la colaboración de un acuerdo con Miami. El golf, la playa, el buen clima y todo esto, vinculando con la alcaldía de Miami, incluso con el condado de Miami, esto nos va a llevar a una serie de colaboraciones entre las dos ciudades que queremos además potenciar a través de una misión comercial. La inversión global destinada a Fitur ha alcanzado los 150.000 euros. En este sentido, el consistorio ha contado con la colaboración de siete empresas que han aportado 10.500 euros. La próxima cita turística de Marbella será la ITV de Berlín. Por primera vez, el municipio contará con un espacio propio, un expositor de 50 metros cuadrados. Expositor que también se mantendrá, además, para las ferias internacionales de Londres y de Moscú. Será la primera vez que la imagen de marca de Marbella esté representada con un espacio específico. El ayuntamiento ha abierto un concurso público para la contratación de una empresa que se hará cargo del diseño, construcción, instalación, mantenimiento y demás servicios complementarios del stand. Por un montante total de 188.000 euros para las tres ferias, para Berlín, Moscú y la World Trade, para el marco de Londres. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es pedirle a los empresarios que quieran integrarse, porque tengan entre sus objetivos ese mercado, pues que participen en el patrocinio, o bien cubriendo parte de los gastos, o bien, como ya digo, inicialmente participando en el stand. La presencia de Marbella servirá para seguir potenciando el liderazgo de la ciudad como destino de excelencia. Gracias.